¿Queréis que la haga? La hice el año pasado con lo del playoff y salió que estábamos fuera del playoff. ¿Estáis seguros de que queréis activar esta movida? ¿Estáis seguros, completamente seguros, de que queréis que yo diga lo que cojones va a pasar aquí y que nos veamos con el puto Sporting en descenso y tenemos a 11 partidos de volvernos puto chiflados? ¿Estáis seguros de esa mierda? ¿Estáis seguros de esta mierda? ¿Estáis seguros? No activáis, activáis la cláusula de la muerte. ¿Eh? Vale, venga. Vamos allá. Voy a hacerla bajo lo que yo creo. Luego vamos a ver lo que sale. Grábalo para YouTube. Venga, vale. Empezamos por la jornada 32. La calculadora de la Liga SmartBank a falta de 11 jornales. ¿Vale? Huesca Burgos. Voy a poner solo 0-0, 0-1 o 1-0. ¿Vale? Vamos a ponerlo para que no haya golaverás ni movidas chungues. Entonces, simplemente empate 0-0, victoria 1-0, derrota 0-1. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Que haga zoom. A ver. Jornada 32. No vamos a ver la clasificación en ningún momento. ¿Vale? Vamos a verla justo al final. Jornada 32. Huesca Burgos. Bueno, yo aquí veo un empate. Real Sociedad B-Mirandés. Es que, escúchame, hermano. Es que hay un partido, de verdad, la Real Sociedad B en casa contra el Mirandés. Lo más fácil y hay que ganar la Real Sociedad B, tío. Cartagena-Zaragoza. Bueno, viendo cómo va el Zaragoza, que va en una dinámica potente. Venga. Fuenlabrada-Málaga. Putu Parrillas-Sandoval. Segundo partido. Va a jugar en casa. Málaga, que no viene de una manera ni de otra. Primer partido del Parrillas en casa. Gana. Lugo-Oviedo. Vamos a sacarles un empate aquí. Lugo va. Valladolid-Las Palmas. Creo que el Valladolid puede ganar después de perder contra el Oviedo, que quedaron con 10. Bla, bla, bla. Venga. Girona-Ibiza. Bueno, vamos a poner que gana el Ibiza. O sea, el Girona. Amorevieta-Alcorcón. Es que, bueno, vamos a poner un empate porque están los dos ahí abajo. Ponferradina-Eibar. Bueno, vamos a querer aquí en el Eibar. Leganés-Sporting. Vamos a butar que un Leganés que lleve una cosa que... Mira, vamos a ponernos que empatamos, tío. Vamos a ponernos que empatamos contra Leganés. ¿Vale? Vamos a ponernos que empatamos contra Leganés. Venga. Tenerife-Almería. Venga, vas. Aquí viene empate el Tenerife-Almería. ¿Vale? Venga. Venimos aquí. Calculamos. Y seguimos. Zaragoza-Amorevieta. Bueno, confiamos en que el Zaragoza de Torrecilla en casa sea fuerte contra la Morevieta. Ibiza-Real Sociedad B. Lo mismo del Ibiza contra la Real B. Paco Gémez. Eibar-Lugo. Bueno, yo creo que el Eibar en casa gana. Sporting-Cartagena. Sporting-Cartagena. No empatamos ni sin querer. Coño, a ver. ¿Qué piensáis? ¿Que no empatamos contra Leganés? ¿Siquiera? No vamos a sacar ni un empate al Leganés. Ni siquiera sacamos un puto punto al Leganés, me estás diciendo. Ni siquiera íbamos a sacar un puto empate al Leganés, me estás diciendo. Ni un puto empate somos quienes a sacar un putísimo empate al Leganés, me estás diciendo. Porque entonces ya ¿para qué vamos? Joder, un empate fuera casa, ahora mismo yela, hostia. Joder. Cartagena-Sporting. Cartagena yo creo que hay el partido que en la ida, y os metimos un meneo de la Virgen en la primera parte, al descanso. Hicieron dos o tres cambios. Tres cambios. Metieron a Tejera. Metieron a Gallar, si no me equivoco. Creo que hay el que tienen allí de medio derecha, extremo derecha. Y no me acuerdo cuál fue el otro cambio. Y nos destrozó. Nos humilló. O sea, Gallego no sabía ni por dónde venían los balones, tío. Cartagena-Sporting, tío. Rubén Castro-Averrocal lo retira. Y a Babin, si se pongan, y a los dos. El Lopi va a ser al Leganés, no lo sé. Igual me caliento. Voy a estar en Madrid, pero no sé si podré ir, tío. Cartagena, tío. Es que quiero poner que ganamos, pero es que no nos veo ganando. Sacamos un empate en casa contra el Cartagena, tío. Muchachos, ¿tú no has visto el Zaragoza? Que sí, que sí, que sí, que lo vi. Que sí, que sí, que qué puse aquí. Zaragoza-Amorevieta, 1-0. Oviedo-Fuenlabrada. Soy más del Oviedo-Stipartido que el Tartiere, ¿me entiendes? Mirandés-Ponferradina. Bueno, hay que confiar en la Ponferradina. Está haciendo una buena temporada y hay que gane el Mirandés. Burgos-Tenerife. Bueno, yo creo que el Tenerife puede ganar aquí. Alcorcón-Valladolid. A ver, joder, el Valladolid está arriba. Más del Valladolid que la puta que lo parió, que Ronaldo Nazario. Málaga-Huesca. Bueno, puede ser un partido de empate, yo creo, ¿no? Un partido de empate. Almería-Girona. Están por arriba, tampoco me va mucho la historia. Vamos a poner un empate. Y Las Palmas-Leganés. Las Palmas, por este entonces, ya habrá echado a Pimienta y ya volvieron a traer a Gémez. A Gémez, sí, a Pepe Mel. Es lo que para la temporada que viene... No, porque el Oviedo aquí va a estar jugándose el playoff. No se puede dejar perder. Si tuviesen en mitad de tabla dando asco, probablemente. Pero van a estar jugándose a entrar en playoff. ¿Sabes? No, pero son las sensaciones, Schultz, tío. Elo, te vas mucho por lo que quieres, pero ve por lo que crees. Coño, joder. A ver, ¿qué veis aquí raro, tío? La Ponferradina tan mejor que el Mirandés. El Tenerife tan mejor que el Burgos. El Valladolid tan mejor que el Alcorcón. Tío, yo creo que lo estoy haciendo un poco... No puede entrar a Pepe Mel otra vez. Decían en la radio que sí. ¿Seguro que no? Gente del chat, ahora se puede ver la segunda vez gratis por FUX Sports por si queréis iros empapando un poco de la categoría. No quiero saber nada de eso. Las palmas le ganes. Vamos a poner un empate aquí, tío. En los partidos que no tengo yo tan controlados voy a poner empates. ¿Sabes? Tampoco hay mucho más. Grande Nachito. Grande Gallo. Un abrazo. 34. Vamos a ver. Amorevieta, Ibiza. Tíos. Es que el Ibiza está haciendo buena temporada. Con Gémez. Tengo que confiar en el Ibiza, joder. Vas a hacer vlog del Legasporting. No lo sé. Es que no sé si voy a ir, Maldini. No lo sé. Voy a bajar a Madrid, pero no sé si... No sé si tal. Elo, tienes que meterte en Twitter a la charla. Yo no meto ningún Twitter de nadie. La putada es que os cruzaréis con el Racing en el Ascensor, que sería una salida guapa para el año. GTA Santander, ¿eh? Voy a ponerme a regalar con suscripciones de footer, sí. Burgos Sporting, gente. A ver, venga. Burgos Sporting. Es que no somos que nada... Es que al Burgos... Es que al Burgos no podemos meter y mal al Burgos. Así como curiosidad con los resultados que has puesto, has escrito en binario que puta Oviedo. Es que lo normal es que gane el Burgos, tío. Es que lo normal es que nos gane el Burgos, tío. En el plan, tío, claro. Es que yo para ellos, tío. Es que yo estoy partido yo para ellos, tío. Yo para ellos, tío. Mira el Burgos por donde anda. Madre mía. Teniendo y miedo al Burgos, tío. La puta que me parió, tío. Típico de 3-0 sin enterarnos siquiera, ¿eh? Lo bueno es que podrás ir a ver al Ducs y quedar con Gravesen. Y marcarán unos gol barral también, ¿oíste? Elopi, que te quede claro que somos el Deportivo 2.0. Lo mejor de todo, la próxima temporada jugamos en León. Pues vaya, vaya, vaya business, ¿eh? Buen ambiente tenemos en el plantillo. Ah, Leganes fue en la brada. Derby madrileño. Yo creo que puede ser un partido de empate perfectamente. Sinceramente. Tenerife-Zaragoza. Tenerife-Talz. Zaragoza bien fuerte. Venga, otro empate aquí. Cartagena-Oviedo. Que esto como que ni me va ni me bien. Pero bueno, por tocar los cojones que gana el Cartagena. Al Oviedo, por lo menos. Girona-Málaga. Hombre, yo pienso que el Girona. Real Sociedad-B al Corcón. Es que estoy un 1-0. Estoy un 1-0. Hostia. No, y yo, Gaby, tío. Estamos todos igual. Estoy un 1-0. Estoy un 1-0 de manual. Real Sociedad-B al Corcón. Y un 1-0 de manual. Gana la Real en casa. De manual. Lo ideal que sería, pues a lo mejor, pues que gana el Al Corcón. Porque estamos aquí. Y el que peor está. Pero es que el Al Corcón aquí puede estar en segunda B ya. Matemáticamente. O yo qué sé. ¿Entiendes? Valladolid-Lugo. Bueno, yo creo que gana Valladolid. Eibar-Mirandés. Hombre, pues esperemos que gane el Eibar. Huesca-Almería. Bueno, siendo muy en plan tal que gana Almería. Y Ponferradín a las palmas. Tiramos un empate. Jornada 35. Y seguimos. El OP y el Unión Popular de la Grecia se salva o qué. Estoy yo para pensar en el Angra ahora. Al Corcón Sporting, chicos. Vale. Al Corcón Sporting. Este sería un partido que el Al Corcón no nos vendería en traes. Y que intentarían ir 3.000 del Sporting al campo del Al Corcón. El clásico partido. Clásico partido que la gente vuelve a ser esquizo porque estamos a punto de bajar. Y quieren ir todos al Al Corcón. Un 2 de puto manual. Eso es lo que yo quiero y lo que yo pienso. Pero, ¿qué pensáis por ahí? A ver. 1-0. Gana Al Corcón. 0-0. 0-1. Yo aquí pondría el 0-1. También os digo que aquí en el Molinón al Al Corcón ganamos lo de puta petaca con un gol casi en el 91. De un pase filtrao, si no me equivoco. Creo que fue Villalba. Un pase a la espalda increíble. Y que Yuca soltó y un zurriagazo. ¿Soltó y zurriagazo fue vaselina? Estoy dudando ahora. Pero vamos. Ganamos y les bajamos. Decís. A ver, el Al Corcón aquí puede estar muy jodidos. Puede estar muy jodidos el Al Corcón aquí. Puede estar muy jodidos. Nosotros también, obviamente. Hoy ganó el Huesca. Totalmente era lo que comentaba Molu. Fue de vaselina, ¿eh? Fue de Yuca. Eso estoy seguro. Pero no me acuerdo cómo fue. Dale a calcular. Tranquilos. Voy a dar al final. Que hizo 20... Ah, el Dani Jiménez, ¿eh? Y es verdad. Hizo unos paradones el Dani Jiménez de la hostia. Venga, vamos a ser dentro de lo más optimista posible. Ganamos al Al Corcón. Ganamos. Lo más optimista posible. Ganamos al Al Corcón. Luego Cartagena. Venga, saquen un empate. Mirandés-Burgos. Es que, claro, estamos poniendo que el Mirandés no va a ganar ni a su puta madre. Pero, bueno, confiamos en que el Burgo está fuerte. Va. Málaga-Valladolid. Pienso que gana Valladolid. Fuenlabrada-Huesca. Es que, claro, el Huesca... Viene de perder hoy con Al Corcón. Fuenlabrada en casa. Parrillismo, tío. Parrillismo, tío. Parrillismo, tío. Mira, se llama livefootball.com, la página, Alejandro. Eh... Baru. Todavía lo hablábamos hoy, eh. Cago en la puta que me parió. Ibiza-Eibar. Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno. Un empate, va. Como que ya daño un empate gemes al Eibar. Oviedo-Leganés. Bueno, el Oviedo aquí estaría enchotao si ganen a Leganés en el Tartire. Venga, vale. Zaragoza-Girona. Venga, Nanomesa-Doblete. Y ganan 1-0 porque uno anula y lo albar. Real Sociedad B-Tenerife. Bueno, confiamos en el Tenerife. Tenerife, yo bilo muy bien el Tenerife, eh. La verdad, hoy gustó muchísimo el Tenerife como jugo. Muy serios, tienen un centro del campo de la hostia. La banda derecha, increíble. Gustó mucho el Tenerife. Almería-Ponferradina. Bueno, Almería en los Mediterráneos a tope. Y Las Palmas que gana la Morevieta en casa. Y que no me toque los cojones que sé, Jonathan Viera, ni el reggaetón. ¿Vale? 36. Amorevieta-Mirandés. Amorevieta-Mirandés. Voy llamando yo al camello. Amorevieta-Mirandés. ¿Qué hacemos en el Amorevieta-Mirandés? Amorevieta-Mirandés. Ya, ojalá, Pablo. Ojalá no aciretena. Gana la Morevieta en casa. Empaten, ¿no? Saquen un empate ahí. Victoria del Mirandés fuera de casa. Gana el Mirandés, decís. Gana el Mirandés. Burgos-Ibiza. Un empate. Leganés-Málaga. Venga, va. Gana Leganés en casa. Tenerife-Fuenlabrada. Confío en el Tenerife más que en mis cojones. Cartagena-El Corcón. Rubén Castroalé. Girona-Real Sociedad-B. Estuanismo. El Valladolid-B-Almería. Me da igual, que empaten. Empaten, venga. Eibar-Las Palmas. Gana Eibar en casa. Huesca-Zaragoza. Estoy de derbi. Estoy de derbi para ellos. Hostia, mira, hay derbi. Y hay derbi aquí también. La misma jornada. Huesca-Zaragoza. Bueno, vamos a poner que gana... Pues yo qué sé. Un empate. Pone un empate, venga. Ponferradina-Lugo. Ganará Ponfe. Y aquí qué. El López. Estás poniendo que pierde el Málaga todo. Es flipante. ¿En serio? Tampoco lo estoy haciendo a posta, eh. Tampoco lo estoy haciendo a posta, eh. Esto se llama hacer una quiniela por los huevos o lo primero que me venga. Sí, Mozart, pero resulta que el año pasado hice esto mismo, salió que el Sporting no jugaba a playoff. Este mismo chat que estaba diciendo lo mismo que estás diciendo tú, insultó ahí. Estás como un burro, pero cómo no vamos a jugar el playoff. ¿Y qué pasó? Que el que tenía razón y el que está aquí hablando. No el chat. Que a lo mejor ojalá me equivoque, eh. Ahora. En muchas cosas que estoy poniendo que me quisiera equivocar. Derbi, chavales. Mira, la puta realidad del derbi va a ser esta. Lo que queramos. La puta realidad del derbi va a ser esta. Va a ser la puta realidad del derbi esto. Estos cabronazos, hijos de la grandísima perra, van a estar jugándose el playoff. Y estos van a estar cagaos como todos los derbis. ¿Entendéis? Y en la puta realidad. Y más me jodan y decílo que a nadie. Y a falta de un, dos, tres, cuatro, cinco o seis partidos, la cosa estaría así. Calcular. Eibar, Valladolid, Almería, Tenerife, Girona, Ponferradina, Oviedo, Cartagena, Ibiza, Zaragoza, Burgos, Leganés, Las Palmas, Lugo, Huesca, Sporting, Mirandés, Málaga. Real Sociedad B, Fuenlabrada, Morevieta y Alcorcón. Así estaría ahora mismo. Estaríamos a cuatro puntos. A cuatro, a tres y a dos. Esto sería así. No, hombre, no me molesta Mozart, joder, que me va a molestar, coño. Se quitamos ahora para intentar tranquilizarnos un poco. Alcorcón, Real Oviedo. Bueno. Más de el Oviedo aquí que la madre que lo parió. El Málaga, bájalo ya. Nos salvamos, ya la la la, sí, sí. Lugo, Leganés. Bueno, pues confiamos en que el Lugo gane en casa. Venga, ganancio carro. Mirandés, Valladolid. Confío en el Pucela. Tenerife, Huesca. Venga, Tenerife. Cartagena, Girona. Estoy tirando mucho de por como tan ahora. Que de aquí a allá, vete todos a ver cómo apuntar. Cartagena, Girona. Bueno, yo creo que gana Girona. Málaga, Eibar. Es que el Málaga, cuidado el calendario que tiene, chicos. Yo no estoy poniéndolo a tope. Es que, es que, es que. Mirad qué calendario tiene el Málaga. ¿Queréis que ponga que va a ganar el Málaga a Eibar? ¿Queréis que ponga que gana el Málaga a Eibar? El Lopi, todos tus amigos nos vienen a hacer un partidazo. Nano Mesa, Mollejo. Ya. Voy a enfadarme con todos. Pondríais un empate. O sea, que el Málaga y saque un empate a Eibar ahí. Decís, que el Málaga y saque un empate a Eibar. Bueno, vale, venga. Saca un empate a Eibar en el Málaga. Vale. Fue labrado a Ponferradina. Tengo que confiar en la Ponfer, tíos. Es que no hay más. Es que hay el Eibar. Pero bueno, jueguen en casa. Venga, un empate. Venga. Ibiza-Las Palmas. Bueno, aquí un empate entre Islas. Zaragoza-Burgos gana Zaragoza. Real Sociedad-B a Morevieta. Es que yo aquí tiro por la Real Sociedad-B. Y Almería-Sporting, chicos. Pues escúchame. ¿Qué quis que te diga? Que vamos a ganar a la Almería en... Vamos a ganar a la Almería en... en los Mediterráneos. Vamos a ir a ganarlos allí, ¿no? Vamos a ir a ganarlos allí. Vale, vale. 38. Alcorcón-Girona. Sigo confiando. A Morevieta-Fuenlabrada. Parrillismo. Burgos-Almería. Leganés-Huesca. Un empate. Lugo-Tenerife. Un empate, venga. Oviedo-Mirandés. Es que, chicos, en el Tartier y todo lo que queráis. Valladolid-Real Sociedad-B. Hombre, pues quiero confiar en el Pucela. Eibar-Zaragoza. Venga, Eibar de locales. Ponferradina-Cartagena. Ponferradina. Sporting-Ibiza. ¿Qué? A ver, chat. Me gustaría leeros. Sporting-Ibiza, ¿qué? ¿Qué? Paco Gémez. Contaime. En la ida ganamos, ¿eh? Elo, yo lo siento. Pero Calavera... Hubo una jugada que se arrastró. No se acaba de coger la forma. Sí, sí. Que se tiró en Sega. Sí, sí. Ganamos ese. Si hay empate, el Ibiza os mete un meneo. Ibiza, empate, Ibiza. Repaso, un empatín yo creo, siendo muy optimista. Mira si os salváis que os salen las cuentas, incluso haciéndolas el más pesimista de Sigson. Ibiza, empate. 0-1. Como hagas que el Oviedo se meta en playoff, te meto. Si no lo hago yo. Complicado, pero el Ibiza se giña con el Molinón lleno. ¿Con qué Molinón lleno? ¿Tú crees que se llena el Molinón? 1-0. Vienes de perder el derbi. Perdemos. 1-0. Molinón. Los follamos. Perdemos. El Oviedo se va a meter. Es que yo aquí, chicos, voy a ser optimista y voy a poner un empate. O sea, voy a ser optimista y voy a poner un empate. No voy a poner ni que ganamos. Abelardo contra Gémez. Bueno, claro, si bien Abelardo cámbio lo todo, voy a confiar en un empate. Y las palmas Málaga... Es que, claro, bueno, venga, va, las palmas están capa caída. Gana el Málaga, va, que luego estáis aquí los del Málaga y estáis estallándome. Venga, gana el Málaga. Pega un bombazo en las palmas el Málaga. Venga. 39. Queden tres partidos. Cuatro partidos. Cartagena-Leganés. Empate. Girona-Tenerife. Empate. Málaga-Oviedo. Venga, gana el Málaga el Oviedo también. Una racha positiva del Málaga. Venga. Fue en la hora de Real Sociedad B. Contáimela. Ahora lo vamos a ver, cómo queden todos, chicos. El Huesca gana el Leganés y el Real Zaragoza. Puede ganar perfectamente a Leibar, ganan todos los de casa. Fue en la polla, ese empate. La Real. Real B gana, ¿no? Gana la Real B en el Fernando Torres. Venga. Ibiza-Lugo. Bueno, creo que gana Ibiza. Zaragoza. Espero que gane el Alcorcón. Eibar empata con Valladolid. Huesca-Sporting. Huesca-Sporting. Contáimelo. Venga, contáimelo este partido. Huesca-Sporting. Vamos allá. Venga. Huesca-Sporting. Vamos a ganar al Huesca, ¿no? Vamos a ganar al Huesca, chicos. Contáimelo. Ganamos al Huesca, ¿no? Sí. Ganamos al Huesca. Sí, el efecto Sandoval es que es lo que más mi humedad. 0-1 para el Sporting. Empate. Palamina. Huesca porque somos lamentables. Empate. Perdemos como siempre. Perdemos al Huesca sin jugarse nada, ¿eh? Tened eso en cuenta. Da igual. 4-1. 1-0 de Manuel. Venga, gana Huesca. Ponferradina-Burgos. Venga, ahí y tal, que empaten. Almería gana la Morevieta, espero. Y Las Palmas en casa contra el Mirandés. Esperemos que gane. Venga, vamos a ver cómo iría la clasificación ahora mismo. A falta de tres partidos. Eibar líder con 80. Valladolid 78. Almería 77. Tenerife un poco más descolgado. 71. Girona. Ponferradina. A4 de Playoff el Oviedo. El Zaragoza por detrás a 3 del Oviedo. Ibiza. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Málaga 45. Real Sociedad B42. Sporting de Gijón 41. Mirandés 39. Fuenlabrada 36. Amorevieta 27. Alcorcón 18. Mirad cómo estaría esto, ¿eh? Según lo que estáis poniendo. Y estamos poniendo, ¿eh? Más o menos. Mirad ahí pa' ahí, ¿eh? Mirad ahí, ¿eh? Bueno. Queden tres partidos. Venga. Alcorcón Las Palmas. Las Palmas no se jugaría prácticamente nada. Y el Alcorcón estaría jugándose la vida. Vamos a ponernos un poco en contextos. Pero bueno. Venga. Saca un empate el Alcorcón contra Las Palmas. Por equipo, pienso que tiene muchísimo mejor equipo Las Palmas. Amorevieta-Huesca. Pues un poco lo mismo. Los contextos. Pero bueno. Pienso que el Huesca tiene mejor equipo. Pero saquen un empate. Venga. Burgos-Cartagena. Venga. Gana el Burgos en casa. Fuertes. Le gané ese a Ibar. Bueno. Leibar está jugándose el ascenso directo. O sea. Y viene a muerte. Y con mieu. El gané es tal. Lugo fue en la brada. Lugo. Fue en la brada. Gol de Lugo. Salimos, ¿no? Gol de Lugo. Elo, no te preocupes. Marcelino firma por el equipo al que nos enfrentamos en la última jornada y nos deja ganar. Padre. Bueno, ya. El Alcorcón estaría descendido ya matemáticamente, ¿no? Sí, bueno. El Alcorcón estaría muerto. Vale. Pues nada. Rectifico. El Alcorcón está muerto. El Alcorcón está muerto, chicos. El Alcorcón está muerto. Todos los que jueguen contra el Alcorcón vamos a poner ya en tres partidos que pierden. El Alcorcón está muerto. Fucking dead. Venga. Vale. Fallu mío, perdón. Que no había mirado la clasificación. Vale. Lugo fue en la brada. Venga. Gol del Lugo. Mirandés y Ibiza. ¿Qué hacemos con el Mirandés? En la Morevieta igual. Ya lo damos por descendido también, ¿no? Venga, vale. Descendido y la Morevieta. Vale. Venga. Hacemos lo mismo con el Amorevieta. 0, perdón. 1, 0 y 0, 1. Venga. Esos ya los damos por muertos. Venga. Mirandés y Ibiza. En casa. Yo, perdón, ahí, pero voy a poner que ganar Mirandés. Creo que el Mirandés puede ganar perfectamente al Ibiza en casa. Tenerife-Málaga. Bueno, Tenerife, lo mismo. Tan en playoff, jugándose ahí tal, la historia. Bueno. Oviedo-Zaragoza. Aquí, cojo, tiro con cojones de torrecillismo y pongo un 0-1 y me la pela. Real Sociedad de Almería. Vale. Por lógica. Por lógica. Hablo por lógica. Valladolid-Ponferradina. Un poquitín ahí. Venga, aquí un empate. Venga. Y llega al Molinón, el Girona, jugándose el playoff. ¿Eh? Llegase el Girona, el Molinón. ¿Eh? Jugándose la putísima vida, ¿eh? Gol de Calavera 1-0. Gol de Calavera 1-0. ¿Eh? Empatamos contra... Conseguimos aquí un empate. Al Girona, en casa, decís. Un empate el Girona. 0-1 gol de Stoani. Venga. Sacamos un empate. Venga. No, no, venga. Sacamos un empate en el Molinón. Sacamos un empate en el Molinón. Venga. Buf, Alex. Espero que no, joder. Salvo que sea que subéis vosotros. Venga. Jornada 41. Girona, Mirandés. Después de empatar en el Molinón y déjase dos puntos, ganen al Mirandés. Málaga, Burgos. Venga. Gana el Málaga. Fuenlabrada, Sporting. Voy a dejarlo para el último. Ibiza, Valladolid. Gana el Valladolid. Venga. Zaragoza, Lugo. Gana el Zaragoza. E iba a Tenerife. Empate. Venga. Arranca un punto el Tenerife ahí. Huesca, Real Sociedad, B. Voy a dejar lupa después. Ponferradina, Leganés. Gana la Ponfer en casa. Las Palmas, Oviedo. Venga. Las Palmas fuerte. Gesey, Ole. Fuenlabrada, Sporting. Al Fernando Torres. Desplazamiento masivo al andamio del Fernando Torres. 3.000 personas murieron allí, en un desprendimiento. Tal cual, FSR, Manín. Ganamos al Fuenlabrada, decís, ¿no? Ganamos al Fuenlabrada, ¿no? Fuera casa, vamos a ganar al Fuenlabrada. Ganamos, confío, ganamos. Sí, por confiar queremos todos. Es que Sandoval, gana Sandoval. Siempre nos gana. Bueno, eso podríamos corregirlo un poco, que recuerdo un partido en casa en el Molinón, que iban ganando 3-1, si no me equivoco. Cuando entrenaba él al Granada, y pusos a hacer la guarra, la guarra, la guarra, en el año de Abelardo, si no me equivoco. Y conseguimos empatar a 3-6 al final con un gol del Chino Guerrero. Hablo muy de memoria, ¿eh? Victoria del Parrillero, segura. Él fue un esmalo de solemnidad, ¿eh? 0-0, Elo, se puede, yo creo. Sacar un empate, decís. En el mejor de los casos, ¿qué sería? Sacar un empate. Verano del 90. No, hombre, no. Eso fue más adelante, oh. Eso fue mucho más adelante, Gaby, oh. Hostia. Fue con Abelardo. Con empate, Víctor, en la última nos salvamos. 1-0. Venga, vale, vamos a confiar en un empate, venga. No perdemos en Fuenlabrada. Ser realista, nos gana el Fuenlabrada. Joder, un empate, tío. Coño, un empate no lo hubo tan difícil, joder. Bueno, y Huesca-Real Sociedad B, ¿qué? El Huesca no se está jugando nada. Venga, gana la Real Sociedad B. Venga, gana el equipo de Xavi Alonso, venga. Y llegamos a la última jornada tal que así, calculamos. Eibar ya estaría en primera, matemáticamente. El Eibar ya tendría el ascenso. Por lo tanto, vamos a poner que la última jornada, el que juegue contra el Eibar, gana. Bueno, ya el cor con Eibar. O sea que, sabes, tampoco oye muy allá. Yo en el Fuenlabrada Sporting habría puesto que pierde el Depor. Burgos-Girona. Venga, gana Girona. Leganés-Almería. Vamos a poner que gana Almería, porque el Leganés al final, pues ya lo tendríamos por aquí en tierra de nadie. Habría muchos equipos ya que no se jugaba en nada. El Lugo lo mismo. Pues mira, ganaría el Málaga, el Lugo. El Mirandés-Fuenlabrada. Cuidado. Tenerife-Cartagena. Bueno, pues ganaría el Tenerife. Oviedo-Ibiza, pues gana el Oviedo. La Real Sociedad B contra el Zaragoza, que ya te ha salvado. Pues gana la Real Sociedad B, porque es la puta realidad. Bueno, el Zaragoza. Si el Zaragoza ya no se jugaría en nada. El Oviedo tampoco se jugaría en nada. El Oviedo igual le da un infarto al tu padre, pero la salvación pasa por Yuca. Aquí ni Dios mete un gol. Tal cual, eso también es verdad. Valladolid-Huesca, pues gana Valladolid. Mirandés-Fuenlabrada, gente. Gana Mirandés. Sí, sí. Venga, pues gana Mirandés. Y Sporting-Las Palmas. Parecía bueno Ramírez en los highlights que nos pusiste. Las Palmas no se juegan a... Gente. Mirandés-Gana. El otro no pienso que debería poner más tiempo al venezolano. Bueno, pienso que sí, sobre todo para jugar a centros, tío. 0-1, perdemos. No se juegan a las Palmas, entonces perdemos. A ver, vamos a calcular. No, no puede ser verdad. No puede ser verdad que nos juguemos la vida ahí. Con un partido menos, eh, miradlo, eh. No nos sirve el empate, eh. Pensaba que íbamos a estar salvados, tío. Pensaba que matemáticamente íbamos a estar fuera, eh. Ahora cuando bajé, os lo juro. Si pierdes... Si pierdes... Bajes. Si empates... Bajes. A ver, no creo que pueda primar mucho el Mirandés o el Fuenlabrada o el Amorevieta. O sea, en este caso el Mirandés. Que el Fuenlabrada está descendido. No creo que el Mirandés tenga un poder de primar mucho a los equipos. No lo creo. Pues... Según esto... Elopi, ya voy para la cama más asustado. Eh... Según esto... Tendríamos que ganar a las Palmas para salvarnos. Y mirad cómo quedaría esto por aquí arriba, eh. Según tal. Con 87 puntos, eh. Y el playoff, el corte en 71. Díselo al Depor. Nos salvamos y se va a partir. Shalalala. Yo es que creo que al fondo lo ganamos. Vale, vale. Pero que escucha que... NAH. Eso está mal. Bajáis fijo. Elope, acabas de hundirme del todo. Yo repito, chavales. Esto que acabamos de hacer ahora. No me acuerdo el año pasado cuando los playoff... Cuántas jornadas faltaban. Creo que faltaban como nueve. O por ahí. Si no me equivoco. Eh... Creo. Y... Y salió que salimos del playoff. Entonces... ¿Sabes? Menudo bajón. Esto solo lo levanta Vladimir. Sí. Sí, 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 sí. 46 puntos estaría la salvación, gente. No creo que esté muy, 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 muy equivocado esto. Yo creo que andará entre 46 y 48. Me acabas de joder la semana. Hostia, el Opalos. Yo no. El Sporting, yo no. Elope, quiero llorar. Piénsalo. Un cuchillo debajo de la garganta. Ya no duele después. Joder, no me digáis eso. El Depor perdió este fin de 3-0, creo que fue. Pues eso, gente. Esto sería un poco... Lo que no quería hacer, pero lo hicimos. En fin. Me piro pa' cama. Que vayan a trabajo.